Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro capítulo de Mundo Viviente. Ya venimos con la parte 2 de Caos Mecánicos, que es el episodio 3 de la temporada 1. Y continuamos que tenemos que entrar en la mansión de Scarlet para enfrentarnos a esta enemiga que nos presentaron en la parte 1, no valga, me la redundancia de Caos Mecánicos, episodio 3. Como veis tenemos que acercarnos a Rox para iniciar esta gesta. Ok, ahora que estamos, nuestro primer orden de negocio es encontrar y liberar a los hostijos. El Capitán Thackeray está contando en nosotros. Impresa a él y Ritlock toma noticia. ¿Está listo, Bram? ¿Está listo, Frostbite? Sabes que estoy listo. No puedo hablar por Frostbite. Y de nuevo, ni siquiera puede él, porque no puede hablar. ¿Está hablando? Solo tienes que saber cómo escuchar. ¿Verdad, chico? ¿Ves? Frostbite está listo. Vamos a mostrarle a Scarlet lo que pasa cuando nos juntas con nuestros hermanos humanos. ¡Vale a quién está aquí! Pero tú no pagas la venta de entrada. ¡Balancers, haz tu trabajo! Pues básicamente este vídeo va a consistir en las dos últimas partes del episodio 3 de Chaos Mecánico. Y esta gesta básicamente lo que tenemos que hacer, Dios mío, me repito más que lasco, es cruzar una serie de salas, ¿vale? Con enemigos y palancas y tal, para poder abrirnos pasos hasta donde se encuentra Scarlet para poder vencerla. Aquí, bueno, nos la encontramos varias veces, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, de primeras, no vamos a tener que vencerla a ella, sino salvar al que intentó salvar a la Reina Hiena. ¡Suscríbete! 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 Ah, dato importante Estas criaturas tenéis que destruirlas si podéis Aunque sea en mitad del combate Como estoy haciendo yo ahora Porque si no pasa lo que pasa Esta cosa rara ves que se convirtió En esta especie de mosquito que escupe Pues eso, como no destruíamos esto Se transforman estos bichos Y el combate se hace más largo Que es lo que me acaba de pasar a mí La verdad que esta gesta es bastante Bastante pesada Pero bueno, por lo menos Varían un poco con el contenido De no venir solamente y matar, matar y matar Porque ahora veremos en esta prueba para salvar a Lord Faren Que es distinta ¿Veis que tenemos aquí como una especie de pistolitas de agua? Pues lo que tenemos que hacer es coger estas pistolitas de agua Y apagar el fuego que está debajo de Lord Faren Como veis al mismo tiempo que nosotros apagamos el fuego Tenemos a Scarlet que lo está encendiendo Así que tenemos que intentar apagarlo Antes de que ella termine Se siga encendiendo Vale, porque no se apaga el resto Ah, vale, coño Que tengo que ir llamita por llamita Yay ¿Veis? Aquí ya... Ahí está Lo que pasa es que la pistolita de los cojones Tiene cierto cooldown Y no aguanta todo el rato Ahí está Y esto hay que hacerlo varias veces Porque ahora nos van a salir como dos o tres celulares de enemigo Cada vez que le apaguemos el fuego a Scarlet Y lo volverán a encender Vale, terminamos de... Vamos a destruir esto Y vamos a coger otra pistolita de agua Para hacer exactamente lo mismo Que nos vuelva a salir otra vez enemigos Y así hasta que Scarlet diga Me aburro, me voy a atrasarla Persígueme Leru, Leru I sincerely hope you're an off-duty firefighter Because I sincerely don't want to be cooked ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo con ellos! ¡Estoy feliz de verte! ¡Ajá a un nobleman de una mala situación! ¡Ese Silvari con la espalda de la espalda es de todo tipo de locura! ¿Estás hurto? ¡No en serio! ¡No todavía! ¡Scarlet le gusta jugar con sus juegos! ¡Y déjame decirte! ¡Suscríbete! Los otros están en muy mal forma. He sido captivo antes, pero esta es la más oscura que he recibido. Ok, quedaremos con vosotros hasta que puedas obtenerles toda la seguridad. ¡Alguien que no cambie, lo llevaremos! ¡Y a cualquier de las máquinas de máquina que vayan a buscar a un pobre y no defensa, encontrá a nosotros. ¡Estoy listo! ¡Ay, qué divertido! ¡Me van a dejar a mí sola hacer todo lo demás! ¡Ellos se van a quedar con los rehenes y con los heridos! ¡Y me van a dejar a mí haciendo todo el trabajo sucio! ¡Tendréis jeta y tendréis morro! Bueno, pues nada, continuamos solitos en nuestra travesía. Que nos vamos a tener que enfrentar a Scarlet. Sí, solos. Así que nada, venimos por aquí. Como veis, tenemos un montón de sitio lleno de pincho y tres palancas. Dije pincho, pincho. ¡Pinchos! Muchos. Que me como las heces. Vale, buscar todas las palancas para poder abrir la puerta. Me faltan dos, así que voy a intentar cruzar, intentando pulear los menos enemigos posibles. Voy a ir directo a las palancas. Vale, no me voy a intentar entretener con los pulls, porque si no, esto va a ser un puto infierno eterno. Así que voy a ir directo a las palancas, salir a la puerta y llegar a un punto en que me dejen de seguir. Y espero que mi táctica funcione, porque las veces que he hecho esto siempre me he tragado todos los combates, si no me da la gana. Perfecto, creo que la voy a liar pardísima y seguramente me muera, pero voy a ver si funciona, ¿ok? Por lo menos ya lidiaré con las consecuencias después de que haya abierto la puerta. Mierda, mierda, mierda. ¿Se puede pasar por aquí entre los pinchos? Vamos a comprobarlo. Voy a intentar pasar por aquí. Mira, sí, se puede pasar entre los pinchos. Genial. Pues vale. Están para impedir el paso y se puede cruzar por ahí. Última palanca. Pues ya tendría que estar la puerta abierta. Sí, está la puerta abierta. Perfecto, me voy a cruzar con los dos pulls, mierda. ¡A liarla! Bueno, tampoco ha sido tan malo y me ha ahorrado matar un pull. Solamente he matado a los que están frente a la puerta. Buah, se me han puesto, te juro que los ovarios al cuello. Vale, aquí tendremos que tener la primera lucha contra Scarlett siempre. La muerte por cannonball sería divertida. Pero matar a ti misma es divertida. Scarlett realmente no es difícil. Vale, hay que luchar contra ella tres veces y esta es la primera. Y va por fases la última al menos. Aquí como veis nos llegan cañonazos, pero hay algunos que son de fuego y otros son eléctricos. Y allá le sale un escudo, como veis, el que se hace inmune. Bien. Pues la forma de quitar el escudo es sencilla. Tiene que comerse las áreas eléctricas. Veis que tenemos ahí áreas eléctricas. Ahora lo he hecho mal, pero le tiene que caer el cañonazo eléctrico encima o se tiene que comer el área eléctrica pasando por ella caminando. La dejamos aquí quieta, le seguimos pegando, como veis. Efectivamente, veis que le dio el cañonazo eléctrico y le ha quitado el escudo. Pues eso, eso es lo que hay que hacer hasta matarla. Lo malo es que, como veis, la vida le baja muy, muy lento. Así que es bastante tedioso y repetitivo. Pero bueno, es sencillo, no es muy difícil, como veis. Si yo no me muero, si no me muerto ya... Mira, la dejamos aquí, que se le recupera el escudo. Se va a comer el área porque se queda quieta. Y si me... ahí está. Y si me sigue, se come las otras que han dejado. Así que perfecto, ahí le empezamos a pegar. Y así va a ser todo el combate. Hasta que le bajemos toda la vida. Y no, no es el fin de Scarlet. Van a quedar dos Scarlet más. Contra la que combatir hasta el final. Y la final sí que es un dolor de tripa importante. Joder, cuando estoy por matarlas, cuanto más torpe estoy. Me está costando que se coma ahora las áreas. La madre que la trajo. Y solamente le queda un puto pixel de vida. Dios mío Scarlet, cómete las áreas por el amor de los míos. No las esquives. Hija de puta. No me hagas esto, que te estoy por matar, perra. Claro, inmune. Ahí, a ver, a ver, a ver. Cómete esas, cómete esas, cómete esas, por favor. Ahí está. No puede ser una traje. La Grupo de Menstruos se va a escuchar de esto. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Vale, pues tenemos que seguir moviéndonos por esta circunferencia. La siguiente sala para volver a encontrar y accionar las tres palancas. Y abrir la puerta. Lo que pasa es que veremos ahora que no parece tan sencillo como la zona de los pinchos. Porque aquí tenemos más rangos veteranos. Y hay fueguito Y esta parte me da un poco Vamos a hacer exactamente lo mismo, vale Vale, tenemos una palanca allá arriba Tenemos aquí otra aquí abajo, no sé dónde está la tercera Así que voy a ir primero a la de aquí abajo Y no solamente nos vamos a encontrar estos mosquitos Sino como veis, hay un mini Gribus Bueno, no tan mini, es veterano No es campeón, pero sí es veterano Y la verdad que no quiero estar No quiero estar Tres horas matando a mini Gribus Para cuando realmente me queda Quiero guardar reservar esas tres horas Para los dos combates todavía que me quedan con Scarlet Que no, son cortitos Otro mini Gribus, ay Dios mío Menos mal de que estoy ignorando A los enemigos Creo que la voy a liar muy parda Cuando me quede quieta y me va a pasar como antes Y espero poder vencerlos o por lo menos que no se No se agreguen los mini Gribus Porque voy a fliparlo en colores Y más si me llevo a los dos Vale, aquí está la segunda palanca Y la tercera tengo que ver bien por el mapa Donde está porque no sé dónde está realmente No la, no A ver ¿Dónde es? No la veo A ver, si este está aquí Aquí ya Ah, mira, ya está Detrás de la montañita Al principio, delante de la otra entrada Delante de la otra entrada Pues nada, vamos para allá Creo que se tiene que subir por aquí Sí, efectivamente, es por aquí Perfecto Pues venimos por aquí Subimos por esta rampita Que creo que es la única forma que hay para subir Efectivamente Y nos colamos La accionamos Y nos piramos A por la siguiente lucha contra Scarlet Ay Dios mío Veis que esta gesta A ver, no es difícil Es sencilla No es muy complicada Lo que es es pesada El combate contra Scarlet Es largo Yo lo resumo para el vídeo Yo en postproducción Recorto los combates Contra los bosses Porque si no Vamos a estar aquí tres horas Y entonces Para ustedes parecerá menos Vamos a jugar Clube gigante Versus Override Fruta Ahora seré el club Vale Fase 2 contra Scarlet Veréis que esto no tiene mucha ciencia Es facilito Lo único que hay que hacer Es tener cuidado con las áreas Y como veis Son bastante fáciles de esquivar Eso te stunea No te hace mucho daño Pero te stunea O sea Lo único es eso Esquivar las áreas Y pegarle Me hace falta que diga Que es bastante fácil Para que me coma el área Por segunda vez O sea Soy la hostia En fin Veis que la vida También baja relativamente Despacio Y si Hay que hacer esto Hasta matarla del todo Pero que no va a estar muerta Porque como veis No es ella Es un reflejo En fin Que esto es un poquito largo Vamos a cortarlo un poquito En postproducción Después de pillarle la mecánica Fast as the loop ¡Suscríbete! 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 ¿Veis? Literalmente tres horas después... O sea, para ustedes no, pero yo llevo aquí un ratazo bastante gordo. Pues ahora tenemos que volver a donde empezamos y subir una especie de rampita, encontrarnos con nuestros amigos y enfrentarnos por última vez a Scarlet y por fin quitarnos de encima este tedioso. Es que es muy tedioso todo esto, muy tedioso. ¡Ay! Yo estoy ya... Mira, me estaba dejando dormir, ¿eh? Es porque esto yo lo grabo de golpe. No puedes... Porque en el momento que sales de la gesta pues ya no puedes volver... O sea, entras pero lo haces al principio otra vez. Vale, opcional, reúnete con tus aliados. Vamos a leerlos muy rápidamente. O... No, yo creo que voy a pasar de ellos. Es opcional. Pero es que me da toque ver eso... No, vamos a poner el tick. No les voy a leer. Simplemente que les den por saco. Los saludamos aquí. Chao, chao. Vengan así, muy amables. Me habéis dejado completamente tirada contra Scarlet, hijos de puta. Y ahora me vais a volver a dejar tirada. Así que que os pete un pez. Así que nos metemos ahora en el círculo donde encontré... O sea, básicamente el mismo sitio de la ceremonia de la reina llena en un principio. Y ahora sí es el combate final contra Scarlet que está dividido creo que en tres fases. Vamos al lío. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La reina escurrió fuera de la círculo. Buena que finalmente le damos una cara a la círculo. Es un malo que la reina le pidió mi mano, pero tengo que decirles que eres un maravilloso. Bueno, vamos, muy fácil. Lo que no sabía. Lo que no sabía. Y, mientras que me encantan un poco de acusación, te deseo de desistirle. ¡Feliz! ¡Esta! ¡Feliz! 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 A ver, esta primera fase parece fácil, pero es difícil de esquivar porque la cabrona de Scarlet ha aumentado bastante su velocidad, en fin, yo creo que ya estamos a nada de la segunda fase porque es al quitarle el 25% de la vida y pasamos a la tercera fase cuando le quitamos hasta el 50% de la vida. Oh, no, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a tener que luchar contra 3 robots de los que nos puso Jenna Sí, de los mecánicos estos, soldados mecánicos O caballeros mecánicos Vamos a tener que luchar contra 3 a la vez ¿Vale? Y después no solamente eso, que es verdad que yo dije que son 3 fases No, son 4 si contamos con estos robots Y después tenemos que volver a enfrentarnos a Scarlet En el centro de la circunferencia O sea, eh... Que muy divertido esto Que más vale de que hayan ido al baño primero Antes de hacer esta gesta, al baño Habéis comido Cualquier cosa que necesitéis de base Porque esto mínimo te toma Fácil 2 horas La gesta en total Bueno, no, la gesta en total no, un poco menos Sí, yo diría hora y media Más o menos Depende de las veces que mueras Bueno, no, no, la gesta en total No, no, no claro . ¡Gh! ¡Suscríbete! 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 ¡Fast as the world! Última fase, monstruitos Toca Scarlet Ojo, con esta área Esta, os aviso ya que me la voy a comer Muchas veces Ay, ay Porque estoy exhausta ya Tengo los reflejos ¿Refrejo? Tengo los reflejos No, tengo los reflejos ya en la puta mierda Tengo los dedos dormidos Tengo la mano derecha con un tic Mira, estoy ya hasta las narices de esta lucha Es que Esto con amigos O sea, esto hacerlo con colegas O con gente random que encuentras incluso en el juego Que quiera hacerlo, que podéis formar grupo Es muchísimo más rápido Muchísimo más fácil Yo que soy así de masoquista Lo siento, es de base Pero bueno Ahora sí, hay que luchar contra Scarlet Hasta bajarle la vida entera Y ya sabéis que baja despacito Así que nos vamos a ver dentro de cuatro horas Cuando esté a punto de matarla No, vamos a enseñar un poquito más el combate Para que veáis todas las fases ¡Bien! ¡Bien! Me encanta porque la onda del salto se esquiva tan fácil como saltar uno mismo y yo estoy tan reventada que es que ya hasta paso de saltar. Estoy en un momento del combate que ya me la pela todo, como si me muero. Es que me da igual. Estoy reventadísima. Esto parece que exagero, pero esto termina la moral, de verdad, hacedme caso, no seáis como yo, no seáis masoquistas. Porque termina, de verdad que dan ganas de tirar el ordenador a tomar por culo, que el pobrecito no tiene culpa ninguna. Mira, yo ya paso, paso. Este combate se me está haciendo más pesado que vamos. Sigue un hipopótamo en brazos, mira, un hipopótamo pesa, la Virgen María. Y todo lo apóstoles, es que de verdad. Pues nada, ya quedará poquito del combate, ya queda un poco menos. A ver si nos lo quitamos de encima ya y vemos el final de que, a ver, qué pasa con ella, qué pasa con la Inquisa. Porque todo esto tiene que ver con la Inquisa, ¿no? Los piratas filoterios, al fin y al cabo. Y esta es parte de ellos, así que... En fin. Por lo menos aquí no tenemos mini Gribus ni Gribus con los que luchar. ¡Eh! Eso lo he esquivado, no me lo creo. Vale. Pues ya... ¡Hala! Y no salto, es que no salto, ya no me da la cabeza. La terminamos ya... Y terminamos... Y bueno, y hacemos el capítulo... Bueno, el capítulo, la parte final del episodio 3 de Caos Mecánico. Y ya podré respirar hasta el próximo capítulo. ¡Ah! 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 ¿No es bueno? No es para la llegada de Divinidad, o la Queen, o cualquier persona, realmente. Hablando de la royaltadía, ¿crees que la Queen se sienta en el momento antes de haber capturado? Estoy buscando un descanso aquí. Estás vivo y intacto, mi señor. Eso es más de un descanso que la mayoría de sus víctimas tiene. Sienta las cosas pequeñas. Pero aún no me parece como el tipo de descanso y olvidar. Es más como el tipo de descanso y descanso. Es verdad, pero eso significa que estemos preparados por nada. ¿Cómo se prepara para la lunacidad de la luz blanca? De mi definición, es impredible. Esto ya está llorando de la emoción. Se ha acabado esto por fin. ¡Aleluya! Vale, pues tenemos un correo. Pero bueno, antes vamos a salir de aquí. Joder, hasta mi ordenador estaba pidiendo socorro. Creo que ha sido de las pantallas de carga más largas que he sufrido de lo que llevo de años jugando al Guild Wars. Vale, pues nos vamos aquí a la oficina de Lord Tackeray y vamos a ver quién nos depara la conversación con él. Vale, ¿no? A hora, ¿no? A word, Countess? Ever since the planning phases of this event, I've been kept out of every important decision involving the Queen. And no, that's not a coincidence. Nothing you do ever is. Te aseguro, Capitán, todo lo que he hecho ha sido por el buen de Kryta y el trono. Scarlet era un peligro que no podía identificar completamente. Así que preparé para el peor, y mis preparaciones han sido muy efectivas. El único problema aquí es que tú tomas las cosas demasiado personalmente cuando Jenna está involucrado. Nunca me lo agradeceré por mi deducción a la Queen. Me serviré y protegeré hermosamente hasta que ella me permita no. Mantén eso en mente la próxima vez que te sientes como tratando de mantenernos apartados. Pero espero que Anis aprenda de sus errores. Le he pedido a Marjorie que ayude a examinar las pruebas que tenemos. Echa un vistazo. Digo, pues esto lo resolveremos, Logan. A ver qué pruebas nos ofrece Marjorie. Marjorie... Comandante, me alegra ver una cara amiga. No vengo nunca a esta parte de la ciudad si no es necesario. No sin una buena razón. Y en fin, hay una buena razón. Me alegra de volver a verte Marjorie. ¿Qué es lo que estoy mirando? Buena pregunta. A ver, contéstame. Pruebas. Después de todo lo que sucedió en Arcos del León, investigué un poco por mi cuenta a esa tal Scarlet, la Sylvari Esa. Ella es la responsable de todo lo desaguisado. Sí, ¿por qué no me sorprende? A ver, es obvio. Logan y yo hemos ido recopilando todas las pruebas posibles. Incluso Borb tiró de algunos hilos y nos consiguió una copia de su historial académico sacada del Consejo Arcano en Ratasum. Ah, sí. ¿Algo interesante? Para empezar, no siempre se hizo llamar Scarlet. Nuestra florecilla tóxica se hacía llamar Searea. Se-ara. No sé cuándo se produjo el cambio, ni por qué, al menos todavía no. Borb mencionó que era más bien famosa en los institutos. Es una forma de decirlo, por lo que deduzco la detestaban. Pero como cualquier investigador, sentían curiosidad. Echa un vistazo a los registros y ya me dirás si tienes alguna pregunta. O sea, pues gracias Marjorie. Y ahora tendremos que leer la carta que me ha llegado, que no sé por qué sospecho que es de Scarlet. Bueno, oficialmente hemos terminado el capítulo... Episodio 3, perdón, de Caos Mecánico. Así que en el próximo vídeo haremos el siguiente capítulo. Que como veis toca la de la torre. Uy, pero ahí está. La torre de las pesadillas. Pero bueno, mira todo lo que tenemos hecho ya. En total han sido 5, 3 en el primer vídeo, que es la parte 1. Y por eso es más cortito este, porque hemos hecho solamente 2 en la parte 2. No todos son igual en largos y además este ha sido casi todo combate. Apenas hemos tenido mucha historia. Pero bueno, vamos a ir, bueno, a reclamar la recompensa aparte. A recoger el correo y a despedirnos para el próximo vídeo. Tu nueva mejor amiga, hasta la próxima. Vaya, vaya, tienes toda mi atención, Nightwing. ¿Cómo te llaman? La comandante, ¿no? ¿Qué título tan prestigioso? He decidido convertirte en mi nuevo proyecto personal, querida. Tú y yo vamos a vernos las caras muy a menudo. Así que más vale que te hagas a la idea y escuches. Te advertí que no te metieras en mi camino. Y sin embargo, ya ves. La próxima vez no tendré tanta delicadeza. Estoy deseando despedazarte para ver cómo eres por dentro. Tic-tac, tic-tac. Scarlet, ya no hace falta que me esconda detrás de pseudónimos ridículos como B, ¿verdad? ¡Qué emoción! Y nos mandan regalito. ¡Qué maja que es! Por Dios, y yo ya pensaba que nos la habíamos quitado de encima. Pero es evidente que no. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo de Guild Wars 2. Que continuaremos con la Torre de las Pesadillas. Que ya es el episodio 4 de Mundo Viviente, primera temporada. Pórtense mal. ¡Suscríbete al canal!